Ahora, yo quiero saber, porque te veo con campera de cuero, botas, anteojos... ¿Tú es parecido sin anteojos? No sé. Hola, mi nombre es Pablo Perillo, soy actor, tengo 54 años y aparte soy doble de Bruce Willis. Mis amigos, toda la gente que me decía Bruce y todo, me cuentan de un viaje, un concurso que se hacía por TNT, buscando estrellas de Hollywood. Y ahí me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, gané ese concurso y participé ahí en los premios SAG, muy divertido y ahí empecé un poco a amigarme con el personaje, en una palabra, porque la verdad hasta ese momento no tenía muchas ganas de hacer de otra persona, en una palabra. Ese fue mi primer viaje y mi primera experiencia ya, que fue una locura. Eso fue en el 2002. Y entré en la alfombra roja, caminaba con limusín, todo, como si fuese Bruce, y me bajé, me acuerdo, de la limo y estaban las cámaras de entertainment, de TNT, y todos me gritaban, Bruce, Bruce, ¿qué sé yo? Y cuando estaba haciendo notas en la alfombra roja, y eso miro así, estaba Benson Washington, Halle Berry, Sting, que a Sting lo abracé, le dije, hay labios, Sting. Es una historia que la cuento siempre porque es muy graciosa. ¿Qué hizo él? No, me abrazó y me dijo, I love you too, me dijo. Y nos dio un abrazo, buena onda, estaba con su mujer, me acuerdo. Después me acerqué porque estaba Kiefer Sutherland, estaba apoyado en una pared así, y me miraba, me miraba de una manera diciendo, ¿este qué onda? Entonces fui, nos saludábamos, y el chabón me estaba mirando, me miraba, ¿qué onda? Y después, nada, hay una anécdota muy divertida que fue con Rob Lowe, que me acuerdo que fui al baño, porque en el baño tengo trabajo con todos. Y en eso estaba, obviamente, haciendo, hice en el misitorio y lo tengo al lado de Rob Lowe. Y en eso lo miré así y le dije, Rob Lowe, ¿viste? Pero de una manera muy argentina. Y el pibe se entró a reír, nos hagamos una foto. Con esto del concurso y haber estado allá y que sus amigos como Matthew Perry o muchos actores que estaban en la gala se hayan confundido pensando ver a Bruce Willis, ahí es como que empecé a darme cuenta de que el parecido era bastante fuerte porque amigos de él ya crean que era él mismo una locura. Bueno, me empezaba a buscar marcas importantes para hacer comerciales, viajé también. Me fui muchos años a trabajar a Panamá. En Panamá también surgieron muchas posibilidades de trabajo con respecto a la imagen de Bruce. ¿Vos sos empleado de Bruce Willis? No, empleado no. Yo estoy en la misma productora. Bueno, se puede decir que puedo ser empleado. No tengo un sueldo mensual, pero trabajo para la productora de Bruce. Y bueno, he hecho cosas para él y estoy en permanente contacto. Yo con Bruce trabajé en el año 2017 creo que fue. Me fui a Budapest porque él es la imagen de una vida importante de Hungría. La puedo decir, se llama Hell porque acá no existe. Y en ese momento Bruce estaba con mucho trabajo y me mandaron a mí hacer el marketing de la marca. Entonces fui a Budapest y me presentaban como si fuese Bruce Willis allá. Estaba hospedado en un hotel muy importante en el cual da la casualidad que estaba Arnold Schwarzenegger haciendo Terminator. Y en el piso de arriba estaba Arnold y en el piso de abajo estaba yo. Y bueno, no tuve tiempo porque por el tema del marketing y toda la movida que había que hacer, no hubo un cruce. Pero había mucha gente en la puerta y bueno, buscaban a Bruce Willis que era yo en realidad y a Arnold que estaba de verdad filmando esta película. ¿Lo conoces a él? Nos conocemos, pero vi a distancia. Bueno, tengo un permanente contacto con la producción, con sus productores, con amigos, con su hermana. Hace 15 días hablé con ella para ver cómo estaba Bruce. Y con muchos amigos de él. Casi todo el entorno de él tenemos una conversación permanente. Pasó una vez en Panamá. Siempre cuento esta historia porque es muy loca. 45 minutos estuve por reloj tratando de convencer a una mujer que yo no era Bruce. Usted no quiere que lo moleste porque esto que lo otro, que se yo. Hasta que le firmé Bruce Willis y fue contenta. O sea, diste un autógrafo. Puse Bruce Willis porque ella quería Bruce Willis. No sé. Entonces hay gente que quiere eso, quiere la foto. Yo me doy cuenta y sé, lo vivo. Está bien Pablo, está todo bien, pero la imagen es Bruce. Entonces la foto con Bruce es la historia. Pablo, estamos a una escuadra de microcentro. Sí. ¿Te parece si vamos a ver qué pasa? Vamos, dale. Bruce Willis. Bruce Willis, pa. Gracias, Willis. Bueno, vamos a estar a un oso. ¿Estás bien? A ver, háblame. ¿Cómo estás? Ah, no, no. Ah, no, no, Argentina. ¿Sentís que tú es la persona en este momento más parecida a Bruce Willis? Yo creo que sí. No. No. Gracias por ver el video.